Tu que eres capaz de todo Hazlo por mi y yo no puedo Tengo fe y yo en ti confío Y es que siento el frío Me desnudo y no me río Tu apaciguas mi río Los demonios juegan sucio Quieren joderme el negocio Y así trabajo es un ocio Porque he sido tan necio Y dejarlo correr Imposible saber Y aquí no ha pasado nada Tira pa'lante y al cante Si vine dando el cante Mi voz ágil y distante De los males de antes Hoy solo quiero saber Que tú vas a estar bien Hagámoslo por él Tú que eres capaz de todo Hoy tu nombre imploro Y me duele hasta el lloro A tu paz me abandonó Y dejarme ir así Y sentirme tan feliz No hay dolores ni mal Y parece no estar mal Y todo mal sana Y vivir así por siempre Y vivir así por siempre A tu lado y adelante Y descansar no obstante El trabajo causante De este dolor insusufrible ¡Susufrible! 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 Gracias.